Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El Estadio Saitama es un lugar intimidante, en especial por tener a toda la multitud tan cerca del campo de juego, al igual que estadios europeos. El Estadio Saitama es un lugar de la multitud 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 de la multitudinación. La orden del juez y el partido que ya comienza. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Por el bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Recupera. Vuelve a tener la posición. El arquero toma la pelota. Envío largo del arquero. ¡Vuelve a tener la posición! Giovanni. 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 Abre el juego por la izquierda. Ambos equipos juegan con el freno de mano. Dispara el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. No tardaron mucho en abrir el marcador Salieron a comerse al rival Pero tranquilos Que todavía queda mucho por jugar ¡Ahí va! ¡Gol! 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 Es verdad, marcó el gol No vamos a retar reméritas Pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste imperdonable Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Herrera Aleja el peligro Con ese despeje La saca fuerte allá arriba Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Hernández Viene con pelota dominada y la pica Giovanni Hernández Giovanni Se la saca de encima ¡Ay! Tiro libre, amigo del fútbol No lo dejó avanzar Corta el avance y recupera la pelota Impecable La juega larga A ver si llega Aquí está el arquero con el balón El arquero la manda lejos Giovanni La juega por la derecha Traba lucha y gana el balón Gran corrida por la derecha Buscará el centro Guerrero Herrera La juega profunda Va con todo hacia adelante Saca la pelota y aleja el peligro Blanco Blanco Quedó por delante del último defensor Offside Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Intenta un pase al vacío Lo dejaron en el área Al árbitro no le queda otra En qué lío se metieron Un regalito para el rival El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol El remate pegó en el palo Hernández Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Hop Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa Con un pase entre líneas Ahí va el disparo No pudo aprovechar la buena jugada Esta defensa se tiene que despertar Qué ventajas dieron para que metan ese centro La saca fuerte allá arriba Es un pase que rompe la defensa Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Moreno Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Fue un primer tiempo interesante Bastante entretenido Con dos goles Y un empate que dudo Que se mantenga para la segunda parte Ahora sí El señor Diego Latorre Comenta esta primera parte El equipo llegó al empate Con más empuje que fútbol Pero no deja de ser válido Igual tiene varias cosas Para mejorar en el complemento El partido está Uno a uno Nos espera un segundo tiempo Emocionante Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Gran pase a través de la defensa Se la saca de encima Cuidado que puede terminar en gol Giovanni Salen de contragolpe Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Aprovecha la posibilidad ¿A dónde le pegó este muchacho? No pudieron Ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo Por el medio Pero le faltó exactitud Para definir Qué bien lo vio Atención Moreno Vuelve a ganarla ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción La saca fuerte allá arriba El arquero la manda lejos Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Decide abrirla por la derecha Está habilitado Abre muy bien la defensa Con este pase Tremendo centro Herrera Recupera la pelota Intenta un pase al vacío Intenta alejar el peligro de su área Ah, cómo se salvaron esta No se puede creer Qué bien le metió el cuerpo Para sacar la pelota Cuánto oficio En un momento Tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Gracias la oportunidad! Le quedó ese ruido Remate otra vez ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Golazo! Remontada histórica Impresionante El arquero había tapado muy bien El primer remate Pero no pudo hacer nada Con el rebote Un error grosero del arquero Le dejó la pelota servida Con ese rebote Se rompe el empate Se pone listo Lo encuentro ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia La va sacando fuerte Hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado La juega profunda Ahí va el balón Se la saca de encima Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Saca el arquero con los puños Saca el remate Se viene la modificación Antes de reanudar el juego El técnico decidió poner un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Ahí va Puede tirar Abre la defensa con un pase entre líneas Que bien se demarcó por afuera La cruza en el medio Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Allí va! ¡Impacta el travesario! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Pop La juega hacia arriba Gran corte Justo a tiempo La saca lejos Bien lejos Me parece que se viene un cambio A ver A ver Hay un jugador preparándose para ingresar Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Todo el banco pide la hora ¡Cómo lo sufren! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! La pelota se va muy desviada Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo La juega bien hacia adelante Gran pase a través de la defensa Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento En cualquier momento Se termina esta historia La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Herrera La distribuye por el costado derecho Abre muy bien la defensa Con este pase Se ha terminado el partido La hora del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol ¡Qué jornada hemos vivido amigos! Emocionante Después de ir perdiendo Remontaron el partido Y se llevaron un triunfo Inolvidable Así es el fútbol No Diego Nadie hubiese pensado Un final de esta manera Para dar vuelta a esta historia Esto es así Contra estos equipos No te podés confiar Tenés que estar concentrado Los 90 minutos Porque en cuanto te relajas Te dieron vuelta al partido Llegamos al cierre Se acabó una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias De parte de quienes habla Rodolfo de Paoli Y mi compañero de siempre El señor Diego La Torre ¡Gracias!